Flash Galáctica, información clave y precisa para vos. Las 24 horas te brindamos las primicias antes que nadie. Bueno, ustedes saben que, evidentemente, luego de las últimas elecciones en la Argentina y teniendo en cuenta lo que se avecina, seguramente va a haber una reconformación del Parlamento Nacional. Por eso lo hemos convocado a nuestro querido amigo editorialista, periodista de muchos años dentro del ámbito parlamentario, el señor José Di Mauro, analista justamente en esta materia, especialista en temas parlamentarios que ya está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, José? Un gusto, como siempre, saludarte. Gracias por acompañarnos. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí siempre trabajando. Vos tu salud, ¿todo bien? Reencaminado ya, ¿no? Bueno, bueno. Estamos saliendo mucho de las nanas, ¿viste? Entonces tenemos que saludarnos mutuamente. Es un poco así la cosa, pero bueno. Bien. Bien, también, sí. Vos con tus cositas, con tus nanas, yo también con las mías, tratando de ponerle la mejor onda, ¿viste? No queda otra. Bueno, a ver, me imagino que estarás sorprendido, como nos ha pasado a muchísimos, en estas últimas elecciones y la reconfiguración que se está dando en materia política en la Argentina, que va, evidentemente, a detonar el Parlamento Nacional próximamente. Eso es lo que todos están viendo con bastante preocupación, de alguna manera, ¿no? Sí, justo, sí. Realmente estamos sorprendidos, pero, bueno, hay una especie de contrasentido, porque, bueno, uno imaginaba que el resultado iba a ser por las encuestas, por lo que venía. Yo le tenía mucha duda a esas encuestas, pero, bueno, en definitiva se revelaron como certeras en cuanto a que los que iban a estar en el balotage iban a ser Sergio Massa y Javier Milley. Lo que pasa de la sorpresa estuvo porque nadie había imaginado que fuera en el orden que se dio Massa-Milley. Todo el mundo imaginaba desde el 13 de agosto que, bueno, se cortaba solo Javier Milley. Sí, estaba claro que no iba a poder ganar en una primera vuelta, era muy difícil, pero, bueno, lo imaginábamos todos primero. Y, bueno, la primera sorpresa fue esa, que estuvieran los dos, pero el orden. La segunda sorpresa fue el hecho de que todos coincidían, los encuestadores, en que una encuesta entre Javier Milley y Sergio Massa, en un balotage entre ambos, iba a dar como resultado una victoria de Milley, seguramente, sobre todo teniendo en cuenta el voto, a dónde iría a parar el voto de Juntos por el Cambio. ¿Qué es lo que cambió para que ahora sea favorito Sergio Massa? Bueno, el orden justamente en el que se dio. La sorpresa, la sorpresa como Sergio Massa pasó del tercero al primer lugar y sacando muchos puntos de ventaja. Ya no, recordemos, en las primarias habían quedado en 2.8, un rango entre 2.8 los tres primeros, y ahora, bueno, claramente se cortó Sergio Massa, igualmente no haciendo una elección buenísima para el peronismo, todo lo contrario, muchos sostienen que fue la peor que se le recuerda al peronismo en una presidencial, pero claramente, bueno, quedando como favorito, porque, bueno, nadie lo esperaba, y, bueno, ahora Oficia como favorito tiene el empuje ese y todas las perspectivas de ganar, fundamentalmente, y yo me parece que, o sea, en teoría la puede dar vuelta mi ley. En la práctica, me parece que con el expertise del peronismo, con la capacidad de movilización del peronismo, siendo gobierno del peronismo, y, sobre todo, con la capacidad de fiscalización que tiene y que Javier Milei no tiene, ahí tiene muchísimas posibilidades de, bueno, de consagrarse presidente Sergio Massa. Claro, tal vez el soporte que le pueda dar el sector del radicalismo, el poco que queda, de alguna manera, respaldando, luego de este acuerdo establecido entre Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Milei, darle algún tipo de sostén desde el área del PRO, de ese sector pequeño del radicalismo, que todavía, aparentemente, la sigue hablando, a Patricia y al sector, digamos, de JXC, junto por el cambio. Sí, bueno, el PRO, yo le tengo dudas, o sea, sí podría ser, yo creo que sí, que va a haber mucho voto junto por el cambio que se va a inclinar por Milei, independientemente de que lo hayan pedido sus líderes, más allá de eso, es muy probable, pero lo de la fiscalización, le tengo dudas, sobre todo porque, bueno, ya se le pidió mucho a los fiscales y ahora pedirles para un voto ajeno, cuidar un voto ajeno, es difícil, muchos lo harán. Sí, porque viste que decían que esta disputa que finalmente se dio con el acercamiento de Burlix a Milei, con el sindicalista Barrio Nuevo, gente vinculada, digamos, laderos de Milei decían de que no habían hecho parte del trabajo que se le había prometido del sector sindical, ¿no?, de la gente de Barrio Nuevo, que también por eso había un poco de molestia, ¿no? Me parece que, bueno, lo de Barrio Nuevo lo pongo muy bajo la lupa, la verdad que a la luz de los hechos yo no me lo creo, tengo mi derecho a no creerlo, para mí fue una especie de caballo de Troya que he metido dentro del eje libertario porque en un momento dado estaba apoyando a Guado de Pedro, de golpe apareció... Mágicamente esos cambios bruscos que se dan, que son muy impactantes, ¿no? Claro, claro. Y uno recuerda de dónde viene Barrio Nuevo, o sea, no, de dónde viene Barrio Nuevo, de dónde viene Sergio Massa. También, por eso. Sergio Massa viene del peronismo de San Martín, siempre se considera que su madrina política es Graciela Camaño, y bueno... Ex-mujer de Barrio Nuevo, ¿no?, para que la gente más o menos, aquellos que no lo saben, del ala renovador del supuesto justicialismo peronismo, ¿no? A mí me parece que una y otra vez fue a instancias de justamente Sergio Massa, a ofrecer sus servicios a Guado de Pedro y después ofrecerle sus servicios a Milet. El espionaje, el espionaje, el espionaje encubierto, dicen algunos, ¿no?, en forma reservada. A mí me parece que sí. Hablé con varios sindicalistas y, viste, ellos también tienen su sospecha. Qué raro que te lo digan, pero que esto es impactante, porque, bueno, la gran mayoría de los colegas no lo dicen, ¿no?, porque no sé si por cagazo, por miedo, pero no se animan a tocar ciertos temas, como también la duda que hay en algunas zonas de que puede haber ocurrido algo de fraude, ¿no? El otro temita, o fíjate lo que está pasando en La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, donde hay una disputa entre los dos candidatos intendentes que realmente ahí no cierran los números, ¿no?, no cierran las estadísticas que fueron brindando también, ¿no? Claro, y bueno, esos son los riesgos que hay en esos casos, pero, bueno, me parece que sí, obviamente el problema es la que seguimos votando con ese tipo de boletas en papel, el beneficio siempre es, por eso siempre se pide que utilizar la boleta única, que evitaría que el robo de boletas, la ruptura de boletas, pero, bueno, por algo... O el aparatito, ¿no?, el que ya tendrían que haberlo resuelto, el tema electrónico, pasaron tantos años y se están dando vueltas, sería una cosa... ¿Alguien no lo quiere? Pero, bueno, por algo no lo quiere, no lo, obviamente, justamente para hacer este tipo de trapizondas, está clarísimo. Claro. Y, bueno, no lo quieren y no lo aceptan. Hay una media sanción en la Cámara Alta, esperando justamente, Juntos por el Cambio, aspiraba cuando le impulsó esa norma el año pasado para ir a la boleta única, tuvo media sanción en diputados, se espera en el Senado ser aprobada, nunca ni siquiera se trató y la expectativa de Juntos por el Cambio era que quedara, que no hay que quedar ahí, que no tuviera tratamiento parlamentario para reflotarla, cuando ellos tuvieran mayoría en el Senado, para volver a transformar la ley. Obviamente, no esperaban que terminara pasando lo que pasó, que en lugar de tener mayoría, pasaron de tener 33 senadores en el Senado, ahora va a tener, Juntos por el Cambio, o como se llame, o lo que quede, o en el principio, va a tener 24, 24 senadores. O sea, muy lejos del cuadro. Perdieron realmente mucha presencia, ¿no? La participación de ellos va a ser muy pobre y no van a poder definir algunas cosas que tenían en mente. Ahora, este desmembramiento que se da, seguramente, próximamente, en el Parlamento de la Argentina va a ser más complejo sacar, evidentemente, ciertas leyes que eran necesarias para resolver un montón de cuestiones problemáticas de la Argentina, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Sí, seguramente, seguramente, porque, bueno, la posibilidad es que sea, en el Senado, en el Senado, el oficialismo actual, si sigue haciéndolo, la de muy fácil, porque tiene el número ya. Ya tiene el número holgado, llega con oficialismo, y aliados, si sigue haciendo oficialismo, si Unión por la Patria es gobierno, va a tener 40 senadores, o sea, tres más arriba del cuoro. Sí. Así que, está hecho. En diputados, está complicado, está complicado para todos, porque va a tener 105 diputados, Unión por la Patria, y los bloques del medio suman 16. Los bloques del medio, me refiero a aquellos bloques con los que puede llegar a ser acuerdos, estamos hablando del interloque federal, del interloque de provincias unidas, hay algunos más también, con los que seguramente va a ser buenas migas, este, 26, y le faltan, le estarían faltando 8 todavía, o sea, es mucho lo que le falta. Lo que está esperando, o estará esperando, Unión por la Patria, es ver cómo queda, Juntos por el Cambio, porque de ahí va a tener que sacar el resto de los votos, y ver, porque es una incógnita, qué es lo que pasa, dependerá si gana o no gana Milley, si gana Milley, decididamente, se va a armar un interbloque, entre, seguramente, entre los libertarios, que son 37, y la buena parte del PRO, pero esa buena parte del PRO, sumaría con otros que se pudieran llegar ahí, no llegarían a, ellos pueden llegar a ser, el PRO va a tener 51 diputados, no estarían todos, pero a lo mejor, bueno, ponerle que fueran 50, bueno, o 51, alguna más, bueno, llegan a 87 diputados, están lejísimos del cuoro, o sea, se les haría muy, muy difícil, a todos, a todos se les complica, menos que, menos a Unión por la Patria, pero les sigue faltando 8, este año les faltaban menos, y no los conseguía, por ejemplo, así que, va a ser muy difícil. eso, realmente va a fracturar la toma de decisiones puntuales de algunos temas que quedaron ahí pendientes, ¿no? Evidentemente, el radicalismo queda muy shockeado, y se sabe que hay un festejo desde el gobierno actual, deben estar brindando con champán, ¿no? En estos últimos días. Evidentemente, les facilita un montón de cuestiones que eran necesarios transparentar y que no se van a poder concretar. De alguna manera, estimado José, esto lo va a debilitar al Congreso Nacional, porque va a haber mayor cantidad de disputas, ¿no? Con temas tan importantes como la jubilación, como es el tema de las energías, el petróleo, el tema de riñas argentinas, va a haber una serie de temas que se pensaban discutir que por ahí van a quedar ahí en carpeta, ¿o no? Sí, seguramente va a haber muchos temas que ya los están discutiendo ahora, están aprovechando mayorías que está consiguiendo igualmente, que ya se están tratando. Pero ¿cuánto queda? ¿En un mes podrán resolver varios de estos temitas que estaban ahí en carpeta, cajoneadas? De hecho, se está trabajando en una sesión para antes de las elecciones, inclusive, en ambas cámaras. Eso por un lado, independientemente de eso, obviamente, por ejemplo, el presupuesto les queda. Habrá que ver si lo tratan antes o después con esta conformación o con la otra. Habrá que verlo, cuál es la intención, quién es el que gana. Si fuera el Sergio Maza el que ganara, bueno, imaginamos que van a... Cualquiera sea el ganador, obviamente, siempre se le da una cierta... Hay una ventaja, qué sé yo, para... Bueno, para... Una concesión se le hace para ver si en todo caso, por ejemplo, en materia de presupuesto, aprobarle el presupuesto. Obviamente, que no saldrá tal cual lo pide, si fuera, qué sé yo, el de él que mandó Maza. Habrá que ver si es el que gana es... Miley lo mandará a otro presupuesto o lo reformarán todo el que está. No, no, no está claro qué es lo que sucederá. Eso se podrá aprobar. El tema es el futuro, en todo caso, las grandes reformas, todo, todo, el Congreso está obturado siempre cuando... Pero si se negocia... Algo va a salir, ¿no? Algo van a resolver. Ahora, el tema de la moneda que le ha preocupado a muchos diputados y senadores previo a las elecciones, en el caso de que llegue al poder Miley, ¿pensás que eso se cajonea o va a haber una discusión fuerte ahí? ¿Cuál es tu olfato? El tema de la dolarización, de la pérdida de la moneda nacional, del cierre del Banco Central, ¿cómo estás olfateando vos ese temita? No, no, no tiene ninguna chance la dolarización porque, no, no, porque aparte es inconstitucional, tiene que reformar la Constitución. O sea, hay un poco de bastante delirio, ¿no? Imaginario de algunos de los políticos que pensaron en algo realmente que es inviable para la Argentina y más en las condiciones que estamos, ¿no? Muchas de las cosas que dice desde el, a partir de esta negociación que se ha abierto entre los, va a haber un reacomodamiento bastante profundo de varios temas que se tiraron así porque sí y que realmente se sabía que era inviable. van a quedar, van a ser inviables y se ha dejado, y de hecho los mercados ya lo están percibiendo y por eso han reaccionado dentro de todo bastante bien, porque no prevén lo que se estaba, lo que hubiera sucedido si hubiera, por ejemplo, Miley ganado en primera vuelta, bueno, ahí con semejante respaldo a lo mejor esas cuestiones, esos pluritos constitucionales hubieran sido dejados de lado y hubiera tenido más posibilidades de prosperar una dolarización. Ahora creo que no, encima, si avanzara el proyecto de Miley, quedaría bajo la tutela de Mauricio Macri y no necesariamente esa es la intención del PRO. El pensamiento es totalmente muy distinto, ¿no? Viste que se tiró algún que otra versión de que Macri se quería hacer cargo de YPF, etcétera, se están tirando un montón de versiones en estas horas que son bastante confusas, pero bueno, hay que esperar un poquito y darle tiempo, ¿no? No queda otra. Pero, digamos, el rearmado del Congreso del Parlamento argentino va a ser un tema para seguirlo muy de cerca, ¿no? Porque realmente ahí, como quien dice, va a haber una movida impresionante. Gracias, como siempre, José, estamos al habla en cualquier momento, ¿eh? Un gusto, un gusto, chau. Semana para vos. Gracias, muy gentil. El especialista en temas parlamentarios, José Di Mauro, con la gentileza de siempre, aclarando algunos de los temitas de las dudas que ustedes nos plantean y que, bueno, yo le voy transmitiendo o cosas que van surgiendo justamente en este recambio democrático que va a acontecer prontamente aquí en la República Argentina. Ya volvemos. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica.